¡Mira amigos! ¡Aquí estamos otra vez! Así que ahí va como siempre un saludo y bienvenidos al Carnaval. ¡Mira amigos! 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 Música 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 Vámonos! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Como! ¡Como! ¡Hero! ¡Craspe a la máxima! ¡Como! ¡Craspe a la máxima! Me parece que hay más de uno que se va a la mili esta noche Bueno, esta noche no ¡Como! 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 Venga y vamos subiendo 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 Corazón mío, corazón de alas, y luz de amanecer, van y vienen, van y vienen. Corazón mío, corazón de alas, y luz de amanecer, van y vienen, van y vienen. Corazón mío, corazón de alas, y luz de amanecer, van y vienen, van y vienen. Corazón mío, corazón de alas, y luz de amanecer, van y vienen, van y vienen. Corazón mío, corazón de alas, y luz de amanecer, van y vienen, van y vienen. Corazón, corazón de alas El oxígeno de amanecer Campeón, campeón Corazón, corazón de alas Corazón, corazón de alas El oxígeno de amanecer Pan y bien, pan y bien Corazón, corazón de alas El oxígeno de amanecer Pan y bien, pan y bien El oxígeno de amanecer Pan y bien, pan y bien El oxígeno de amanecer Pan y bien, pan y bien Corazón, corazón de alas Corazón, corazón de alas Corazón, corazón de alas Gracias por ver el video. 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 ¡Venga, que estamos muy callados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Tola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! 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 ¡Toma no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!